muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a keystyle y en el episodio anterior ya hemos empezado nuestro primer random team counter y si también vimos lo que es capaz de hacer wilhelm todas las habilidades que posee y todo eso el poder de las yucandras más las habilidades de los cristales del tiempo de gisbel son una combinación perfecta para que ya sea envenenar al enemigo y con el cristal hacia el futuro hacerle mucho daño o plantar las yucandras en el pasado y volverlas al presente o tal vez plantarlas en el presente y pasarlas al futuro para que las horas en envenenen a un grupo de enemigos y hemos llegado hasta aquí y si por fuera de cámara estaba leveleando y cristal por el momento no ha aprendido nada porque aprende desbloquear esa habilidad al nivel 9 christopher por otra parte aprendió las esferas del trueno el cual es una habilidad de rayo ahora no solamente tiene el poder del agua y sino también del rayo y el siguiente la siguiente técnica se desbloqueará al nivel 12 y en cuanto a wilhelm aprendió la red la yucandras a la restauración de utilizar las yucandras sanadoras para restaurar 100 puntos de vida a un objetivo ya bueno ahí se dice como que los apuntes de la investigación de wilhelm glade me encargo de desarrollar una cepa de yucandras capaz de curar heridas si bien esto supera mis conocimientos sobre magia natural creo que logré crear un prototipo sencillo luego de jugar un poco con el espécimen 117 vaya vaya este wilhelm sí que es todo un científico el ataque es un látigo salvaje como que la guadaña de wilhelm es única pues su hoja se extiende y retrae y le ofrece al mago una gran flexibilidad en práctica en la batalla entre destruir la espada y el primero el más fuerte proteger a sus seres queridos es una señal de fuerza verdadera y listo lo de la yucandras venosas a punto de investigación tiene 302 dice un descubrimiento por tuito implicir maquiaje elemental en una yucandras inmadura resulta en esporas altamente tóxicas ya veo no 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 hubiera pensado en eso bueno ya que me creo que botón nada por ahora bueno se interrumpió debido a los problemas de el controlador de vídeo pero no 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 nada grave y si venimos a mostrarlo todo lo que las habilidades de los nuestros aliados de sanación vaya una más que la restauración de wilhelm la marca de sanación pertenece al dominio de la máquina natural se canaliza energía de seres vivos al objetivo si bien movimiento doble si bien su espada es una excelente arma las habilidades de lucha de grisbel no están tan desarrolladas como las de sus compañeros pues aunque aún así pega fuerte el poder de manipular el mismísimo tiempo la capacidad de cambiar lo que sucederá un futuro aún no escrito el poder de manipular el mismísimo tiempo la historia no está escrita a fuego entonces bueno ese es lo mismo que wilhelm y si aún no se ha aprendido la no no se aprende hasta el nivel 9 en base de escudo christopher fue entrenado desde temprana edad para ablandir las cuchillas escudo son un arma terrible que lleva el emblema de su familia vaya vaya un escudo y unas cuchillas al mismo tiempo vaya que ver vaya a ver esta actividad lo mismo un simple burbuja de agua un simple hechizo de agua que incluso un mago principiante puede usar eso ya está listo si bien la magia eléctrica es fácil de invocar es difícil de controlar y puede causar efectos caóticos en el campo de batalla por esto no se ha no tiene magia de reno al principio del juego esta técnica la aprende al nivel 12 bueno lo de wilhelm ya lo leí y listo y ahora sí antes de ir adelante vamos a descansar un poco y listo nos montamos un campamento y si son de un solo uso son como los shelter del crono títico que restaura salud y maná y puntos de cristal en este caso en caso de cristal pero solo en puntos de guardado o sea en esas parcelas que hay ahí y ahora sí vamos a seguir adelante que comience la batalla vamos a probar las esferas del trueno espera del trueno esta última no me equivoco es de la misma magia que utilizó christopher en el pasado no leí ups no calcule muy bien y eso es no me va a costar a eeeh hacer mal timing vamos a ponerle vamos a plantarle las candelas venenosas hacia estos lobesnos y si mi mala costumbre cachorro de lopus con sumito vamos a probar el poder del agua aunque bien pudiese y listo vamos a romper cristales tales del pasado para envenenarlo y listo listo parry bueno me va a costar hacer parry esto está más claro que el agua pero uno se va acostumbrando vamos vamos a usar el agua y cuando esté mojado utilizar el ataque del trueno vamos a plantar bueno vamos a plantar aunque si pude haber usado bueno está la misma nación en wilhelm por seguridad ¡Parrie! ¡Eso es! ¡Vaya! Le estoy cogiendo el truquillo al parry Vamos a tirar el burbuja de agua a ver si le empapa un poco Va a ser que no Vamos a usar una yucanda de restauración en Criswell Wilken, más que un mango, es un científico Aunque, hasta que caigo, podría haber envenenado uno por uno Y así hacerle daño con el envenenamiento Pero bueno, creo que presioné muy tarde o muy pronto Vamos a tirarle burbuja de agua Y... ¡Flap! ¡Uno menos! Y ahora, vamos a... ¡Ups! ¡Me quiero quebo! Casi la sustro Vamos a usarla en... Esa magia Esa yucandra en Thistoper Y curamos Y también usamos la sanación en Wilken Aún sea que caigo como que... Criswell tiene más... Bueno, no sé si... Quien tiene más puntos de vida ¡Ups! Tengo que concentrarme Poder del agua Y nada que le empapa Vamos a usar... Vamos a restaurar Vamos a lanzar Lucandra Y vamos a curar... A Criswell ¿Por qué no? Parece que estoy buscando... Estoy poniendo a atacar solo a... A Criswell Y poniendo a sanar a Cresswell y a Wilken Ah, por cierto No miré Líder de la manada consumido Y sí Se me olvidó Tengo esa... Ah, por fin Por fin Por fin le empate Aunque... Bueno No pasa nada Ah, pude haber plantado las Lucandras de restauración Pero bueno No pasa nada El envenenamiento acabó con este líder de la manada consumido Bueno Tal vez por fuera de cámara Vaya a mirar el nombre de este enemigo Y vaya, vaya Hemos ganado la batalla A eso llamo yo Un buen trabajo en equipo Aunque no se ve que haya ganado experiencia Esto sí que es raro A lo mejor pasa alguna eventualidad Bueno Ahí parece como si no lo hubieran derrotado Se agregó Se agregó Sella clarita A tu bolsa ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ella rompió las cristales ¿Cómo es eso posible? No 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 sé lo que sucedió ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No Tu no Tu tienes ninguna esencia, Crisper Tu only tratas de protegernos No 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 Cerso La fuerza El poder El poder El poder Se ha desaparecido Llegué algo sobre eso en un texto antiguo. Continuaremos esta discusión en St.Clarity, pero ahora es hora de salir. A equipar, ya que estamos. Pues ya te recuerdo. Ah, no le he equipado aún. Y sí, le aumenta la defensa. ¿Cómo no pude poner? Cuidado. Bueno, no pasa nada. Sello de Santa Clarita. Anillo del sello con el escudo de armas de Clarita. Aumenta el maná, ataque y defensa. Perfecto para Christopher. Y listo. Un collar con forma de corazón y una fotografía adentro. La fotografía de la abuela Crystal, la única familia que conoció. Uff, me equivoqué. Un anillo con el sello del escudo de armas de Clarita. Aumenta el maná, el ataque y la defensa. Los llevan con orgullo los guardias de Santa Clarita. Y su sello simboliza el... 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 El sismas entre ricos y pobres en la ciudad. Vea pues. Como que en Santa Clarita parece haber una lucha de clases. Por lo que veo. En fin, sigamos adelante. Y llegamos a Santa Clarita. Y llegamos a Santa Clarita. Te damos la bienvenida a Distrito Bajo Fondo. No. ¿Estás bien, Christopher? Ahora mirad quién está actuando extraño. Dejadme sola. Solo he perdido la comida de mi madre. Eso es todo. No estamos aquí para examinar la cocina. Deberíamos ir a la Catedral para ver si podemos obtener la poder de Crisbell. Christopher, eres un local, ¿verdad? Dijadnos el camino a la Catedral. Levanta el camino. Nos seguiremos el sonido de tu estómago rumblando. En un momento. Necesito... Necesito cuidar de algo primero. Lo siento. Te encuentro luego. Y Christopher abandona el grupo. Ahora somos Wilken y Crisbell. Esto es tan divertido. ¿No es eso peligroso? Sí, pero es la única cosa divertida en la ciudad. Parece haber problemas de inundación en el pueblo... En el... Distrito Bajo, fondo de... Las... De pueblos de Santa Clarita. Según lo que... Lo que decían en el escudo, eso sí era cierto. ¡Hey! ¡Espera un segundo! ¡Quién! ¡Oh, no! Supongo que alguien está... Pero... No tengo mis poderes de tiempo. No creo que puedo ayudar. ¿Puertos o no? Todavía puedes guiar el futuro. Todo lo que hacemos hoy determina lo que viene. Maestro... Estás correcto. ¡Vamos! ¿Es hora de hacer un registro de nuestro futuro, Crisbell? Quiero recordar nuestro progreso. Y sí. Parece que no... No voy a dejarlo por ahí porque... Aún quiero explorar más. ¡Ah! Y claro. Voy a mirar. Parece que estamos bien. Bueno, primero vamos a buscar a Christopher. Bueno, Christopher tiene asuntos con la familia. Así que vamos a ir... Solos. No te preocupes. Te salvaré. ¡Vaya! Un limo venenoso. Seguido. 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 En una batalla. Y sí. Nos enfrentamos al limo venenoso. Aunque... Ahí dice baba venenosa. Pero para mí siempre será un limo. Y ya no podremos usar los cristales. Así que... Toca. Cuerpo a cuerpo. Bueno, vamos a ponerle... Vamos a plantar sucandras de restauración por si las moscas. Más vale prevenir que curar. Mejor dicho. Y sí, tiene mucha resistencia física. Sí. Bueno, si le hacemos el parre, no nos envenenará. Esto tengo por seguro. Vaya, Julio es la arma, la de Wilhelm. Una guadaña. Pre-práctil. Wow, menudo a Barry. A ver si podemos seguir el ritmo. Y sí, por lo visto, Wilhelm pega... Pega poco. Sí, sí. Va a ser una batalla demorada. ¿Por qué? No contamos con la ayuda de Christopher. Vamos a ver. Uy, vaya. Hemos recibido poco daño. Eso está más claro que el agua. Bueno, restauramos ese poquito daño que recibimos. Sí, fuera que recibimos muy poco daño, pero de todas maneras habría que plantar las sandras. Por si las moscas, fuera que no salga poco daño, pero tampoco hay que confiarnos. Quizás se deba que sube leveleando para que aprendan nuevas técnicas. Y sí, ya estamos justo este limo venenoso. Y listo, ya casi acabamos con él. Veamos. Podrás aguantar este golpe. Y sí, hemos derrotado al limo venenoso. Y no aprendió nada. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Estoy... bien. Gracias por la ayuda, mía. También, señor. Me siento desgracia de que no nos lleguemos antes. Estaba poderosa. Crispell, Crispell, Crispell. Veo que se desvestima sin esas... sin estos poderes. ¡Claro! ¿Estás escuchando ahora mismo, Crispell? Pero, maestro, si tuviera mis poderes... Incluso con tus poderes, no puedes esperar a que todos se sientan feliz. Lo importante es que elegimos hacer lo correcto para aquellos que necesitan nuestra ayuda. ¡Vaya! Este Wilhelm, sí que es. Sabio, es muy sabio. Un maestro, sin duda. A pesar de su... Apencia... Apencia... Infantil. Aún conserva su sabiduría. Es todo un maestro. Yo creo que estás correcta. Te hiciste lo correcto, Crispell. Te cambiaste el futuro para lo mejor. Eh... Señor... ¡Mis! Oh, bien. Desculpe. Vamos a volver a tu mamá. Gracias por salvarlo. Estamos muy felices de poder ayudarte. No me siento tan bien. Oh, mi hijo. Vamos a ponerle un poco de sopa antes de que te pierdas tu muerte. Estás mejor en no tiempo. Parece que la hermanita de Mario no habla. En fin. Me alegra poder ayudar. Vamos a hablar con los del pueblo. El camino es difícil. Pero tener familia y amigos hace que sea importante. ¡Vaya con...! ¡Vaya! Ahí tenemos a Richard y a su padre. Pues sí. Puede que no sea un lujo vivir en bajo fondo, pero por lo menos tiene de cerca a ustedes queridos. Que es importante. Puede que si lo he usado con ese viejo... Oh, ¿qué es lo que me lo he usado? No hay mucha gente de trabajo puede convertir estas rocas en una real gana. Vaya, esa es una Vaya costurera En fin Creo que lo vamos a dejar por ahí Si les gustó, no duden en darle Un like, suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no, compartir el video Con mis amigos Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego ¿Shall we make a record of our adventure, Chris Spam?